Estamos de regreso en el VIAX, haciendo tiempos violentos, donde también cabe un espacio para una sonrisa, una conversación más amable en la tanda. Junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codrina, junto a la especialista, licenciada en Sociología, Alejandra Mor, y junto a la concejala de la Comuna de La Pintana, Scaled Rotten. A ver, hablamos de carabineros, hablamos del déficit de carabineros. Yo llevo años entrevistando alcaldes, concejales y todos me dicen lo mismo, necesito más carabineros. Hablamos con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y esto nos planteó. Hoy en Vitacura hay solo una comisaría, la Comisaría 37, diseñada para 150 carabineros, pero hoy día hay menos de 100. Necesitamos más carabineros, en Vitacura y en todo Chile. Por eso es muy relevante que las direcciones de seguridad de la municipalidad tengan más atribuciones. Reconocemos de que hay un proyecto en el gobierno, pero todavía es insuficiente. Necesitamos más atribuciones, como por ejemplo, hacer control de identidad, poder cursar infracciones de tránsito, también fiscalizar las reglas clandestinas, entre otros. Imagínense, ahí está la alcaldesa de Vitacura, o sea, una de las comunas con mayor ingreso per cápita de nuestro país, donde existe otro estándar de vida y no es una cosa que, ¡ay, gallo resentido! No, no, es un hecho de la causa y hay que decirlo. Si la alcaldesa de Vitacura nos dice que tiene pocos carabineros, que necesita más porque tiene un montón de problemas que existen en Vitacura, ¿qué puede quedar para, no sé, La Pintana, con todo el cariño y respeto, para Puente Alto, la comuna más grande de nuestro país, para regiones, de repente, no sé, pequeños pueblos en el sur de Chile, no sé, la verdad es que es bien dramático y es complejo alcanzar la cifra oficial y cómo se distribuye, porque por ley no hay claridad. Entonces, no se puede acceder a esa información. A ver, ayer hablábamos con Juan Valdés de La Granja y nos decía, yo tengo 80 carabineros, 3 turnos y tengo 125.000 habitantes. Sacamos la cuenta, el tiro que, entre los que tienen licencia y los que están fuera, el turno es de 10 carabineros, para 125.000 personas. ¿Cuál es el caso de La Pintana? Bueno, el caso de La Pintana nos dista mucho de lo que ocurre en La Granja, sin embargo, aunque sean comunas aledañas, hay una diferencia. La cantidad de habitantes, por ejemplo, la comuna de La Pintana tiene cerca de 200.000 habitantes y hay, en cifras bastante inciertas, la verdad, porque no conocemos el dato exacto, pero un carabinero cada 1.000 habitantes. Uno por 1.000. Uno por 1.000. Imagínense ustedes, la mitad de esos carabineros tiene que hacer trabajo administrativo y la otra mitad, lamentablemente, no tiene cómo movilizarse cuando lo llama una persona ante alguna situación de conflicto, de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Claro. No tienen cómo llegar. Entonces, esta inequidad, obviamente, que es bastante compleja y lamentable para las comunas, en todo nivel de país, porque yo no puedo entender cómo se distribuyen. La alcaldesa recientemente decía que ella ya tenía un número alrededor de 100. En la comuna de La Pintana no es así. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza para distribuir la cantidad de profesionales, policías, en este caso, en particular? Yo sé que la alcaldesa me va a decir que están las mismas, que le faltan carabineros, pero aproximadamente, ¿cuántos carabineros hay por cada 1.000 habitantes en Puente Alto? No, la cifra nuestra es poco más de 1.000 personas por carabinero. Ya. Y claramente, este es uno de los reclamos históricos. Nosotros, por ejemplo, la 38 Comisaría es la comisaría que hoy día tiene más cuadrantes y tiene más cantidad de población en el país. ¿Ya? Para que te hagas una idea. Y eso solamente aborda una parte de Puente Alto. ¿Ya? Está en el otro lado, porque la 38 está en el eje de Concha y Toro, y también la 20 y la 66, que está en el eje Poniente, Bajos de Mena, y también su comisaría de San Jerónimo, que lo aborda por ese sector. Perdón que, oye, los de la 66, perdón la interrupción, pero los de la 66 detuvieron al tipo un robo del siglo, ¿no? Sí, felicitaciones ahí a los muchachos de la 66, porque justamente capturaron a uno de los robos del siglo hoy día, creo que temprano, o si no fue anoche, a última hora. Súper bien. Lo que es bueno es bueno y hay que aplaudirlo. Sí, pero con relación a lo que decía la alcaldesa, mira, a ver, comparto la necesidad de que los municipios tengan más atribuciones. Es cierto que carecemos de las atribuciones suficientes, eso hace, por ejemplo, que cuando tenemos que enfrentar el comercio ilegal, siempre tengamos que estar esperando que Carabineros nos acompañe o que estas sean medidas que se implementen desde la delegación presidencial regional, o la delegación presidencial en el distrito, la provincial, ¿ya? ¿Por qué lo indico? Porque todos los alcaldes, ya, estamos esperando que lo que hizo la delegación presidencial en Meis, o lo que hizo en Maipú, lo repliquen también en otras comunas. Claro. Porque con las atribuciones que tenemos nosotros, no podemos enfrentar ese comercio ilegal en las condiciones que están hoy día, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que es sumamente importante y que los alcaldes, una y otra vez, y de distintos colores políticos, hemos pedido más atribuciones. Porque si no, en definitiva, tienes que la persona que paga sus impuestos, que tiene sus locales al día, que paga las patentes, ¿ya? Está pagando todos los impuestos para financiar los derechos sociales, los sueldos de los funcionarios públicos, las policías, etcétera, pero no tiene, ¿ya? El mismo trato que tiene el ilegal que está en la calle, que no paga nada. Exactamente. Y que además de todo, es súper difícil sacarlo. Hoy día están muy violentos, nos agreden funcionarios permanentemente, los funcionarios no tienen las atribuciones tampoco, menos todavía un estatuto de protección de los funcionarios de seguridad municipales. Tú sabes que no existe la figura legalmente de funcionarios de seguridad municipal, que es una de las cosas que hemos pedido crear hace mucho tiempo. No, son inspectores, ¿no? Son inspectores, pero además de todo, como no existen las plantas municipales, a ver, no existe la dotación de funcionarios suficiente para poder proveer esos cargos con responsabilidad administrativa, en algunos municipios se termina subcontratando empresas o creando asociaciones de seguridad, como la que se creó ahí en el sector oriente, para poder contratar o dando subvención a comités de seguridad. ¿Y qué pasa en las comunas con menos recursos, como Puente Alto, La Pintana, ya el cordón, ¿no es cierto?, más periférico que tenemos escasos recursos, el porcentaje que nos permite la ley dar en subvención se cubre ya con los gastos base que tienes para actividades comunitarias como deporte, cultura y algunas organizaciones sociales que le damos subvención, que cumplen funciones, por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, apoyando enfermos, ¿me entiendes, no? Sí, pero en el fondo estamos claros que la curva ya se cruzó, son más los que pasan a retiro que los que ingresan. Entonces, eso es súper complicado y, por ende, la solución para el problema que nos dice la autoridad, Alejandra, es de largo plazo también, no es exprés, no sé si... A menos que tú me digas, hay maneras de hacer esto mucho más rápido. Yo creo que aquí sería súper importante saber por qué aumentaron los pases a retiro. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay quienes afirman, han hecho afirmaciones del tipo, no, los carabineros se van porque no tienen seguridad, pero es repetir un poco el mismo discurso. Pero no lo sabemos. Entonces, debiéramos hacer, y esto es parte de la política pública integral, ¿no? Debiéramos indagar en cuáles son, con un estudio sistemático, ¿verdad? Con una selección. Data, data, data dura. Absolutamente. Al azar de a quienes se entrevistan y llegar a identificar cuáles han sido las causales de la salida a retiro. ¿Para qué? Para mejorar la retención. En muchas ocasiones los carabineros pasan a retiro, pero son recontratados. Ojo, también está esa figura. ¿Por qué ha disminuido la demanda por ingreso a las escuelas? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo podemos mejorar? Porque no es solo que haya menos demanda por ingresar, sino que esto implica que si tú antes tenías 7.000 o 8.000 aspirantes para poder seleccionar 1.100, hoy día tienes 2.500, 3.000. Entonces, tu capacidad de seleccionar lo mejor cae. Y si cae la capacidad de seleccionar lo mejor, por completar más, que las cuotas no llegan a completarse en los últimos 3 años, no tienes posibilidad de quedarte con los mejores aspirantes, ¿verdad? Entonces, ¿pero dónde está la preocupación allí? Yo no he visto, no conozco una política pública en ese sentido. ¿Sirve, por ejemplo, lo que plantea la ministra del Interior? Y vuelvo contigo el tiro. Mira, lo plantea la ministra del Interior, Carina Toa. Y dice, las siguientes medidas, a grosso modo, lo recoge la presa. La ministra del Interior detalló medidas concretas para hacer frente a la baja en dotación de carabineros. Recuperación de niveles de reclutamiento, más vehículos y patrullajes mixtos con municipios. ¿Te parece...? Mira, más vehículos. Los presupuestos de los últimos 20 años varían de año a año. Hay años muchos, 18.000 millones de pesos para vehículos. En promedio te diría que son 6.000 millones al año para vehículos. No es poco. Entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando con los vehículos que permanentemente están en malas condiciones. Yo te voy a dar un dato. El 60% de los carabineros fallecidos entre el año 2016 y 2021, el 60% fue en colisión, choque o choque. Y a eso se le agregan un par de casos en catástrofe y caída. El 60% de los carabineros fallecidos desde el 2016 al 2022 fallecen en el automóvil de carabineros, en un choque. El 40% y algo, 45% de los carabineros lesionados graves fue en contexto de caída, colisión, choque, lo mismo que te mencioné. O sea, no es que... Entonces, nuevamente vuelvo al punto. Uf. ¿Dónde estamos cuestionándonos qué está pasando? Falta pericia al conducir. ¿Los vehículos son los adecuados? ¿Verdad? Tienen los sistemas de seguridad. Tienen los sistemas de seguridad porque queremos proteger a nuestros carabineros, queremos proteger a la ciudadanía y queremos poder hacerle frente a la situación delictual. Bueno, aquí hay que partir con preguntas profundas. Entonces, más plata para más autos, sin hacer nuestras preguntas y poder llegar a las cosas, yo te digo, no me convence. Patrullaje es mixto, súper bien para las comunas que cuentan con dispositivos para hacerse cargo. Pero, ¿y qué pasa con todas las otras que no? Que son la gran mayoría. Que son la inmensa mayoría del país. Sí, a ver, Mauricio, ¿quién me quiere decir algo? Mauricio, yo lo escucho. Es que yo creo que ese es el problema, porque estamos hablando y hemos conversado de muchas medidas puntuales, ¿no? Pero lo que hace falta es un diagnóstico global. O sea, si yo, por ejemplo, voy a armar una carretera para interconectar determinados poblados, primero hago un estudio, veo cuál es, digamos, la forma donde mejor voy a poder pasar, digamos, el impacto. El impacto que voy a generar. El impacto, qué tipo de camino voy a utilizar según el clima. Pero acá, la verdad es que, en materia de seguridad, oye, bueno, hagamos todo este lote de cosas, una bolsa de cosas que se tira a la mesa. Y no hay una política que sea integrada, una política criminal que involucre prevención, persecución criminal, que es lo que ocurre también en otro ámbito, que es el cumplimiento de las condenas. O sea, qué sentido tiene, además, tener condenas en nuestro país cuando la situación carcelaria, además, es bastante crítica. Y también las cárceles forman parte de un polo de una dinámica criminal que se extiende hacia afuera. Esa visión global no la tenemos. Entonces, no hay un levantamiento de información. Oye, acá en este mismo programa, que ya vamos a llevar tres semanas, hemos pedido información sobre todos estos temas. Y fíjense lo que más nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos? No hay información. No hay información. Entonces, ¿cómo se va a poder tomar alguna medida que sea eficaz si es que no contamos con esa información para planificar? Es que entonces hay que exigir que la información se produzca. Porque Carabineros es una institución pionera en América Latina en desarrollar sistemas de información. Tiene las comisarías interconectadas desde el año 2000 con un sistema de acopio que se llama AUPOL de la información, incluso de los consejos comunales. Ellos llevaban hasta hace no mucho, lo vi ahí bien bonito, un registro de todos los consejos comunales a los que asisten, ellos y quienes más asisten. Hasta donde yo conozco son los únicos que tienen un registro permanente. Tienen muy buenos sistemas de información. Yo permanentemente estoy demandando desde el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana información a las instituciones policiales. Me dicen que no a la primera, voy con la segunda. Le cambio la redacción, mejoro el detalle, insistir, insistir, insistir. ¿Y finalmente llega? Tenemos bastante información. Los datos que te estoy comentando vienen de allí. Tenemos información en torno a los presupuestos, en torno a las dotaciones anuales. No el desagregado por comisaría. Ahí estamos pillados. Sí, pero yo puedo agarrar algo ahí. Alcalde y también la consejera, se nos va al tiempo. Lo que pasa es que igual, es que solamente quiero decir esto porque igual siento que dejar entrever de que, con respeto porque entiendo que cada uno opina lo suyo, pero tú cuando dices el problema que se produce con los carabineros no será impericia al manejo. Mira, a ver, carabineros lamentablemente ya tienen vehículos muchas veces que son verdaderas latas. En algún minuto incluso tuvieron vehículos que eran de mayor tonelaje, que eran unos 2, etc. Y justamente se generó una ola de mucha crítica porque esos vehículos generaban mucho costo de mantención. Y cuando incluso tenían algún problema, como son vehículos de marca, se demoraban las reparaciones, los repuestos, etc. Entonces, solo decir para beneficio de ellos que a mí me ha tocado ver entre persecuciones y situaciones así, que el riesgo que corren en vehículos es tremendamente alto. Yo lamento la cifra que está dando la marca porque es demoledora. Lo que sí habría que hacer es la bajada de si fue en persecuciones, ¿me entiendes o no? ¿Cuál es realmente el motivo? Porque no creo que salgan con impericia a manejar y estén chocando. Claro, son colisiones y choques que yo me imagino que son dentro de la labor policial. Solo lo digo porque, mira, el otro día estaba en la San Jerónimo, en la subcomisaría de San Jerónimo. Oye, entré al patio y tenían ahí los vehículos arrumbados. Incluso había uno que tenía el cartelito que estaba a la espera de que lo vinieran a buscar todavía para llevárselo una vez que llegaran los repuestos. Entonces, tienen una serie de problemas con los vehículos que es muy seria. Nosotros como municipio les financiamos, hace unas semanas atrás, la compra de seis vehículos nuevos a los carabineros de Puente Alto porque no tenían cómo llegar a los procedimientos. De hecho, le habíamos tenido que dejar asignadas camionetas municipales, una por comisaría, para que pudieran salir cuando recibieran llamados. ¿En la pintara es la misma, concejala? Sí. A mí la verdad es que me preocupa cuál es el problema real de eso. ¿Por qué si hay recursos que están destinados a la compra y reparación de vehículos no se hace? ¿Qué es lo que está sucediendo al respecto? También me ha tocado visitar la 41 Comisaría de la Pintana y efectivamente tienen vehículos ahí que están inutilizables, que se demora tanto que el trámite administrativo es demasiado lento, pero los recursos se supone que están. Entonces, la verdad es que ahí da para preguntarse efectivamente qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo avanzamos para poder dar solución a estas situaciones? Porque sí, la gente quiere más carabineros, pero teniendo más carabineros tú no vas a controlar o limitar los actos delictuales. Porque los municipios, en este caso, ahí difiero con el alcalde, deben actuar de manera preventiva, deben ayudar a la población a prevenir situaciones de riesgo, a prevenir el consumo de drogas y de alcohol, que eso es demasiado importante y que debe hacerse en los establecimientos municipales y culturales. Yo les pido lo siguiente. Vayan pensando en su reflexión final, porque se lo voy a pedir. Y yo dije al comienzo del programa que me parecía que la política de prevención social que tiene que ver con inversión en lo comunitario, en lo socioemocional, etc., era algo fundamental. Yo en ningún caso he dicho que no tenga que ser así. Mi contrapunto, solamente para poder aclararlo, es que no creo que sea suficiente o que sea el camino correcto agregarle atribuciones prácticamente policiales a las municipalidades. No es puramente aquello. No es eso. Nosotros tenemos que enfocarnos en otro sentido. Insisto, educación, cultura, etc. Alejandra, nos quedan pocos segundos. Solamente, alcalde, cuando yo me pregunto por cuáles son los factores que están detrás de esta accidentabilidad y menciono la impericia como el mal estado de los vehículos, también es en beneficio de los carabineros. Desde la academia no estamos en contra de los carabineros, jamás. Desde el año 2005, mi centro comenzó a trabajar en una instancia de visitas a unidades policiales para acercar a la comunidad y las policías para generar recomendaciones de mejora. Estamos a favor todo el rato y buscar la información, dar la clave de dónde está el problema, es absolutamente en beneficio de carabineros y de la sociedad, porque finalmente de las policías, incluye a la policía de investigación. Entonces, dice Clácer. Yo les pido, por favor, que vayan pensando en su reflexión final. Se las pido a la vuelta de la pausa comercial. Ya hablemos.